¿Cómo conociste a José? ¿Ya hace cuánto tiempo conociste a José? ¿Cuál fue la reacción de José al saber que va a ser papá? ¡Ey! Me das un beso. ¿Por qué dice habla de la mochila roja? No, es que él quemó su casa. Jesús, ¿tú qué piensas ahorita de todo lo que está con tu papá? ¡Ey, tele, qué onda, banda! Nos encontramos en un capítulo más. Hoy estamos con una personita muy especial que ustedes y muchos de ustedes querían saber de ella. Y base a las preguntas que ustedes nos dejaron, va a ser como vamos a realizar hoy la entrevista. Hoy nos encontramos aquí con Elizabeth, Elizabeth, la novia esposa de José. ¿Cómo fuiste tú? ¿En qué quedó el último término con José? No, José, quedamos como... como frigos, como... Es que en realidad, pues, ellos hoy nos peñamos. Ok, bueno. Ahora, toda la gente quiere saber ese rollo, ese rollo, pero... Vámonos primero desde el principio, Elizabeth. ¿Cómo conociste a José? ¿Ya hace cuánto tiempo conociste a José? No, pues, es que yo a José no me acuerdo cuando lo conocí, pero yo lo conocí como cuando tenía 20 años. ¿20 años tú o él? No, oye, los dos teníamos 20 años. José tiene 37 años, ¿verdad? 37 años. 37 años. O sea, lo conocimos como entre 16 y 17 años que lo conoces. Sí. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que te gustó del José? No, pero es que yo... Yo y una amiga mía íbamos caminando en el parque, que está aquí en el... en el Henry Igualón, se llama el parque. Entonces, mi amiga me estábamos cotorreando y yo le digo, mi amiga me dijo, ese muchacho, ¿qué? Dijo, ¿te gusta o qué? Y le digo, ¿cuál muchacho me quedaba? ¿Cuál muchacho aquel que llevaba una camisa cuadrada? ¿Cuál es cuadros? Ajá, una camisa de cuadros y un pantalón de mezclilla. Entonces, yo le dije, ah, pues sí le gusta, ¿verdad? Y yo le dije, no, pues, caile, dijo, caile, caile, a ver si te... te dé a un beso. Y luego, pues yo, ay, es un día vergonzosa. O sea, ¿tú fuiste la que le cayó José? Sí, sí. ¿José no te cayó a ti? No. Mira, 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 ¿y luego? ¿Y luego? Y luego, pues ya le dije yo, hey, me das un beso. Y él le volaba así, creo que, no, pues no te conozco. ¿Ah, sí chido? Y se chido y le dio, no, ándale, ándale, pues vamos a hacer, es que yo y mi amiga hicimos una apuesta. Para si yo sí le dije así bien, directamente, pues no hicimos una apuesta que me ibas a dar un beso. Y él le volaba así todo. ¿Qué dijo? Vámonos a mí ya. Y de ahí empezó, de ahí empezó una relación con, con este, con José. Sí. Empezaron de novedecillos. Empezamos de novios. Empezamos de novios. Este, al poco tiempo, este, que haces embarazado, duramos bastante tiempo. No, 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 duramos mucho de novios. Mucho de novios. Mucho de novio tiempo. Ya andaban pareja. En ese tiempo, discúrbeme la palabra, José, ¿ya consumía algo? No, 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 no consumía nada. No, no consumía nada. No era, era bien sano, bien saludable, no fumaba, no fumaba, no tomaba nada, 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 nada. ¿En qué trabajaba en ese momento, José? Él no trabajaba, no trabajaba, no trabajaba, no trabajaba. ¿Él ya vivía ahí donde está ahorita viviendo? Sí, él vivía con su papá. Con su papá. La mamá no la gastó a conocer. No, su mamá no la conocí yo. No la conocí yo. Y con el tiempo y todo, cuando José, este, vino su primer bebé, ¿cuál fue la reacción de José al saber que va a ser papá? No, es que yo y él estábamos peleados, estábamos peleados, entonces yo me vine para acá con mi mamá y yo estaba viviendo con ella y estábamos viviéndonos separados. Y cuando yo le dije que estaba embarazada, pues no dijo nada, nomás dijo, ah, bueno, pues está bien. ¿Lo tomó bien calmado? Ah, bien, bien quitado, así como muy quitado la pena. Entonces yo le dije, no, pues ahí se está viendo que no te interesa el niño. Oh, ya tenían problemas ahí. Ajá. Ah, ok. Y nunca vivieron juntos, en realidad, ¿entonces? No, sí vivimos juntos, sí vivimos juntos. ¿De qué tanto tuvieron juntos? Vivimos juntos como mi niño tenía como cuatro meses, mi niño. ¿Cuatro meses cuando ya estaba de nacido a cuatro meses o a partir de los cuatro meses? No, cuando ya nació. A partir de los cuatro meses ya empezaron a vivir juntos. ¿Y allí en que trabajaba José? Él trabajaba de bolero. ¿De bolero? De bolero de Raquel o bolero de Elizabeth. Así es que trabajaba en la bolero de Tom. Oye, Elizabeth, una pregunta que a lo mejor mucha gente quiere saber. ¿Tú llegaste a conocer Lamentada Mochila Roja? No. ¿No? ¿O por qué dice habla de la mochila roja? No, es que él quemó su casa. Él quemó su casa. Ok. Él quemó su casa con todas las pertenencias adentro, que eran sus papeles, todo lo que tenía él, lo quemó en realidad, lo quemó él. Yo en ese entonces yo no estaba con él. Yo estaba acá con mi mamá. Ajá. Y las mismas vecinas que me conocen de allí vinieron y me avisaron que él había quemado la casa. Oye, aparte de esas cosas que pasó, entonces ahí creo que se fue la mochila. No, no tenía ninguna mochila. O sea, no existe ninguna mochila roja. No, no existe ninguna mochila roja. Y desviándome un poquito del tema, pero basado en ese terreno, muchas veces dicen que, o será leyendo o mi toda, porque dicen, José quedó, este, que se le van las cabras porque aventaron un muerto a la casa de ella. No. Eso nunca pasó, que José haya visto que le dejaron un muerto. No, no, no es cierto. De la gente. ¿Cuánto dura esto, pues, este, cuánto es mentira eso de lo del muerto? No es cierto. Cuánto, este, no pasó, este, ¿cuánto duraste casado tú con José juntos? Pues duramos, no me acuerdo, la verdad, es que no sé, es que. ¿No fue rápido? No, no fue rápido, sí fue bastante tiempo porque él me llevó a vivir, no vivíamos aquí. Él me llevó a vivir, a rentar una casa. ¿Fuera de qué colonia vivía? Fuera de aquí. ¿O de Juárez? No, no fuera de Juárez, pero. ¿De la Eréndira? Ajá, de la Eréndira. Es que no se la calle, la verdad. ¿Pero para qué rumbo estábamos o menos? Como para allá, para los cerros. ¿Para allá, para los cerros, para la montada? No, no, sí, como por las aztecas. Ah, ok. Por ahí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Allí me fue a rentar una casita, yo estaba embarazada de mi niño. ¿Cuántos hijos tuviste, José? Dos. ¿Tú quieres comparar? Jesús. ¿Jesús, el chico, el grande? No, el grande. El más grande, 16 años. La misma cara, la misma cara de... De espejo. Ahorita vamos a platicar con mi compadre, este, para que nos explique, este, 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 varias cositas que, 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 que él siente. Este, Elizabeth, esta pregunta te la tengo que hacer porque, este, yo sé que, 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 yo dirá, yo estoy así con el cosquillón. ¿Qué siente Elizabeth cuando ve a José con morritas? O sea, ahorita que se le acercan las morritas ahí, él la está. ¿Siente alguna así como que, ah, es tóxica, dice que es tóxica? No, no es tóxica. Dice que es tóxica. No, no es tóxica, no, no es tóxica. No es tóxica. No, no, no. ¿Qué sientes? No, pues yo no siento nada porque yo, en realidad, pues yo, yo, pues siento lástima por él porque veo que la gente a veces se burla mucho de él, mucho, mucha gente. Pero yo, en realidad, pues yo lo veo normal porque, pues, digo, pues a lo mejor son fan, vea, vea, pero pues a veces sí siento la, sí siento fellito porque digo, ay, no soy yo, no soy yo. ¿Qué es esto que se le acercan? Este, y voy a ser sincero, aunque también aquí está mi tóxica, este, hay varias mujeres muy bonitas que se acercan y lo siguen y, 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 y en verdad quisiera una, una, una relación este, con él. ¿Tú qué les dirías a él, cómo, ay, Dios, cómo fue José cuando, era enamorado, era así como que, si era muy así. Sí, sí, era muy enamorado él, me llevaba flores a mi casa, me llevaba flores. ¿Sí? Todos los días me llevaba flores. Porque si te, si te, me llevaba flores y chocolates. Ándele, te quería convencer. Sí, me llevaba flores y chocolates. Oye, porque si te has fijado en dos, tres videos que yo he visto que Pepe le hace así como que bulla con, con, con mujeres, no las, no las, no las, no las sigue, se queda recto en lo que él anda y todo esa. No, y sí, y cuando voy yo a verlo, él me abraza. ¿Tú así te abraza? Me abraza y me dice, oye Elisa, es que estos, ya voy a amar, ya, sácalos de aquí, sácalos de aquí. ¿Pero es que ya están juntados? Para estar juntos. Y le digo, cálmate, cálmate, no, no estás loco tú. O sea, tú aparte de cuando tuviste esos dos, que tuviste con ellos dos hijos, ¿te volviste a casar? Sí, me fui, me, me junté, estaba juntada con... Estabas juntada con él, con una persona más... Sí, más grande que yo. Más grande que tú, y fueron ellos dos, también... No, es que ellos son de diferentes papás. Pero también son tus hijos, los dos. Sí, ellos son de diferentes papás. ¿Tú cómo te llamas, compadre? El Nacio. El Nacio, el Ignacio. ¿De dónde tú, compadre? Saúl. Saúl Esaguar, mirenlo, ay, perro, cariño. Y ellos son de diferentes papás. Ellos son de diferentes papás. Y ellos son de diferentes papás. ¿Qué piensas que está sucediendo con José con todo esto? ¿Algún día te imaginas que esperan así que gente te hablara, que gente te dijera o ver a José con todo eso viralizado en todos lados? Nunca me imaginé que él me iba a hacer así, muy famoso. ¿Famoso? ¿Alguien de tu familia te dice algo? ¿Te dice? Ah, sí. ¿Qué es lo que más te dicen? Mi mamá siempre me está diciendo, oye, porque una vez fuimos con Pete y la misma gente que me conoce, que ya me ha visto también por Facebook y por TikTok, me dieron dinero y fuimos y ahí estaba José y el devolaba, pues ahí está el dinero a Elizabeth y sí me lo dio. Sí, es cierto. Te vi que te llevo un billete de 500 cagudal que te llevo, que lo traía en la mano y en caliente. Y en la casa también, en su casa de él, en la casa de él también me dio dinero porque fui a pedirle, porque no traía para qué comer y devoraba, me dijo. ¿Eh? ¿500 pesos? Pues no quiero que le andes pidiendo a nadie, me dijo. ¿Sí te procura, verdad? Sí, pues de repente, porque a veces sí tiene una actitud muy fea y pues a mí no me gusta no, 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 no te voy a pedirle. No te voy a pedirle tanto, ¿verdad? ¿Tú cuando viste todo eso, por ejemplo, de que José empezó a empezar a consumir, este, ¿tú vivías con él o ya no vivías con él? No, yo sí vivía con él cuando empezó con él, pero él le hacía al tíner. ¿Eso fue lo que lo...? Eso es lo que lo... Él vio de un que es lo que lo dañó. ¿Y tú cuando ya lo dejaste a él ya que lo viste, ya era muy... No, 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 pero es que no era tan así, tan loco, no era tan así como si se... Tan... tan agresivo, tan así. No, él era así calmado, pero yo lo veía que traía una cosa de la mano. ¿La estopa? Era una esponjita. Ajá. Y yo siempre le... Yo a mí... O sea, yo nunca sabía... Nunca supe de drogas ni nada de eso. Ajá. Y yo lo veía y lo le decía yo, ¿y para qué quieres eso, José? Y él me decía, no, pues para nada de eso. Es una esponja simple. Entonces yo dije, ¡ah, cabrón! ¿Se te hacía ya muy raro toda esa? Como que una esponja ahí siempre traes eso... Siempre traes esa esponja para todos lados. Y lo veía hasta que me dio la curiosidad que la olí. Ah, olía. Horrible, 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 horrible. Olía a tíner. Puro tíner. Puro tíner. Y cuando se dieron cuenta cuando José ya de plano no concordaba... No, pues yo ya en ese entonces yo lo dejé. Yo lo dejé. ¿Cuántos tenían ya tus niños? Ya tenían... Él tenía como cuatro... Cuatro meses. Sí, estaba chiquillo, cuatro meses. Y el otro porque era más chiquito, tres meses. El otro se llamaba Daniel. No, entonces tenía un año, tres meses. No, más arriba, más arriba. ¿Por cuántos se llaman, compare? Él tiene catorce y yo tengo dieciséis. Catorce, dieciséis, uno por dos años. Sí, tú estás... O sea, algo así, como tanto así, no recuerdo muy bien, pero sí, estaban chiquitos. Sí, estaban chiquitos y yo lo dejé, pues le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero el día de mañana que mis hijos te vean así, la verdad. José, ¿cómo era con los niños cuando los agarraba, si les hacía cariños? No, es que él casi no los procuró. ¿No los procuraba? No, no era un papá cariñoso. No, ni vine a ver que me faltaban y sabía si se enfermaban o nada. Él no sabía nada. Ok, y tus familiares, ¿cómo se la llevaban con José? Pues ellos, José vivió con nosotros. José vivió con mi papá y mi mamá. Era mi papá y mi mamá y yo y mi hermano. Vivíamos ahí todos los días, éramos bien como familia, bien felices y todo. No más que José era muy celoso. Y José, lo que pasaba es que se encelaba con mi papá. Con mi papá se encelaba y decía que yo andaba de volada con mi papá y yo le decía, ¿cómo con mi papá? Ah, no, pues ya se le estaban volteando y se le llevan las cabras, ¿no? Por ese rollo de los niños. Yo decía, ¿cómo que con mi papá? Pues si es mi papá. Y él pues se encelaba y no me dejaba salir del cuarto. ¿No? No, porque mi papá nos prestó el cuartito para estar ahí con él. Y no más era, estáte aquí, estáte aquí, estáte aquí. No me dejaba ir. Ah, entonces el José sí era bastante tóxico. ¿Y tú nunca metí el tóxico con él? No, con él no. No, yo lo dejaba ir a la tienda bien tranquilo. Yo estaba embarazada y bien feliz. Él iba a la tienda y yo, ¿vas a la tienda? Sí. Si José volviera otra vez en sí, ¿vivirías con él? Sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. Sí, vivirías con José. Sí, sí. ¿Tú crees que José tenga alguna esperanza de vida si se tratara? Sí, sí, sí tiene esperanza de que vuelva a ser el mismo de que antes que, como yo lo reconocí y no era una persona mala. Y no es una persona mala hasta ahorita porque él es así porque lo hostiga, lo hostiga. Pero sí, sí. Ahorita en este tiempo sí sabemos que se hostiga y él se exalta y todo eso. Pero en el tiempo, cuando él empezó con el consumo de drogas, ¿qué crees tú que fue lo que lo orilló a que iniciara en todo eso? Pues las amistades con las que se juntaba a lo mejor. ¿Sí? Sí. ¿Sí era muy influido por las amistades? Sí, pues es que cuando vivíamos allá donde le digo que vivíamos en la montada por allá. ¿Por las faldas de la tienda? Ah, sí, 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 por allá. Él trabajaba en un canal donde hacían el... ya ve que es un canal y él le hacía la pared, ponía la pared del canal. Ahí es donde empezó. Pues ya ve que hay viejos que... no sé, uno sabe, no sabe qué se encuentra ahí. Sí, sí, pues ahí es de todo, es de todo. Ahí no se sabe de qué se encuentra ahí, que los viejos, los mismos viejos lo inducen a todo eso. Pero pues él ya, ya, él quiso ser así, pues yo ya no podía cambiarlo. ¿Qué es lo que tú le has inculcado a tus hijos por parte de su papá José? Pues yo nomás le digo que... que lo... que es su papá y que él lo va a hacer a su papá hasta que ya... hasta que Dios quiera. ¿Nunca le has hablado mal de ellos? No, 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 yo no les he hablado mal de él. No, porque de hecho, pues ellos vivieron... ellos supieron cómo... bueno, ahora que José cómo es, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y él vieron... están viendo cómo es. Pues no, nunca les he dicho. La gente sí le dice, mi mamá siempre le dice... Ay, no, pues ese viejo no es nada tuyo, ¿qué piensa que yo le digo mamá? Pues es de todos modos, es su papá, el que no quiera. Que si son la suegra... El que no quiera es su papá, le digo, es su papá. Oye, Jesús, ven pa' acá, échate pa' acá, compare. Ven pa' acá poquito, te estoy viendo acá de lo lejos. Y este, me gustaría que nos dijeras unas cositas acá. Acá, siéntate. Vamos acá. Hay que ir con el bolso. Oye, este, Jesús, ¿tú qué piensas ahorita de todo lo que está con tu papá? Pues nada. Es la misma cara de José, es la misma cara de José. ¿Nunca te han hecho un boli, no te han dicho nada así en la escuela? ¿Sí estudias? Sí, estoy viendo en la escuela. ¿En qué año más? Estoy estudiando secundaria abierta. ¿Secundaria abierta? Sí. ¿Cuántos días te has dicho? 16. 16. Ay, el bigote ya te está chorreando. Sí, ya, ya. Oye, ¿y nunca has sufrido de algún tipo de burla con tus compañeros o algo, este, por las condiciones de tu papá o al contrario, este, presumas, ah, mis papás en José o algo así? No, nunca me gustó presumirme nada de eso, pero no, mis amigos nunca me hicieron boli ni nada. ¿No te dicen nada? ¿Nunca te dicen nada? No, hasta me dicen, no, pues está bien que sea tu papá, me piden fotos y ya, nada más eso. ¿Te piden fotos? ¿Almente has tomado fotos con ellos? Sí, pues, mis amigos y una amiga que tengo, así muchas cosas. ¿Amiga? No, no. ¿Amiga esa? No, 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 no. No, es menor que yo, es menor que yo. Es menor que yo, ¿no? Oye, ¿tú tienes novia? No, no tengo novia. ¿Y andas ahí queriendo con una novia? No, no, es que son un montón chicas. Sí, te revisan. Muy bien, muy bien. Te revisan el teléfono. Muy bien, muy bien. Muy bien, ahora entiendo, ¿eh? Ahora entiendo, ¿eh? Ahora entiendo, Elizabeth. Oye, este, Jesús, ¿y tú qué crees, qué quisieras tú para tu papá? Pues que no estuviera loquito nomás. ¿Que no estuviera en ese, en esa? Sí, que yo si estuviera como él, pues que nunca hubiera probado de la droga, la neta. ¿Tú nunca has estado interesado en eso o qué piensas tú de esas sustancias? No, pues que están mal para las personas que lo consumen, la neta. Y yo, la verdad, no quisiera consumirlas. Y si me dicen, no, pues ten en ese paquetito, esto te va a relajar. Y yo les digo, no, pues tómalo tú, tómalo tú y ya. No estuviera interesado en la neta. Oye, exactamente, exactamente, este, ¿qué, qué, qué es lo que tú desearías como una familia, compadre? Este, ¿por qué lado te irías? O sea, ¿cómo te hubiera gustado que sin dado tiempo tu papá y tu mamá no se hubieran separado? ¿Cómo hubiera sido tu familia? O más bien, ¿cómo vas a moverte tú para conseguir tu familia como quisieras? Pues que no me, que primero, José, que no me hubiera hecho las dudas y ya con eso estaría bien todavía la familia y todo eso. ¿Le guardas algún rencor o quieres mucho a tu papá o qué es lo que sientes tú por José? Pues no, la verdad, cuando me hicieron eso del TikTok, yo me dije a mi mamá, no, pues está bien, que siga haciendo videos así, nunca le dije, ah, no te oye nada de eso. ¿Pero si sientes algo bonito por tu mamá? No, mucho, no mucho. ¿Por la distancia que tuviste tú con él? Sí, sí, nada más. ¿Por qué no tuviste la convivencia? Sí, sí, nada más por eso. No lo oyo ni nada de eso. Nada más lo quiero poquito. ¿Poquito? Sí, nada más poquito, no mucho. Eso es, Jesús. A ver, ¿y qué le gustaría decir a toda la gente que apoya a José y mucha gente que a lo mejor, no por medio mío, pero a lo mejor por medio mío se pueden entrar, pero pues que vinieran, por ejemplo, a buscarte que apoyan a José y que mucha gente quiera apoyarlos. ¿A ustedes tú qué les dirías? No, pues yo les diría que sigan apoyando a José, pero pues en cosas buenas, no en cosas malas, que como el foco, pues mejor cómprenle comida y llévensela para que él tenga que comer ahí en su casa. No le den dinero porque el dinero se lo quitan los mismos chavalos con los que están allí con él. A ver, mejor el dinero, pónganselo en una cuenta o algo, o si me gustan, démelo yo y yo se lo guardo o no sé, como ustedes quieran. Ok, o gente que quiera apoyarlos también a ellos, a los hijos de José, este, falta uno, está él, ellos son hermanos, pero también este, falta el mágico que tú da. Sí, Daniel. Se llama Daniel, Jesús y Daniel. Sí, soy. Ok, pues para toda la raza que quiera, este, apoyar, este, no va a ser por medio mío, ¿le gustas dejar un número de teléfono? Eh, sí, pues sí, es mi número de teléfono, sí. ¿Cuál es tu número de teléfono? 6-56-260-1663. Ahí está, para la gente que se quiera comunicar con ella y que ella reciba personalmente la ayuda, este, por medio de este video, que, pues que ustedes se enteren, ¿verdad? Pero pues la ayuda va directamente con ella, no es nada conmigo, nada que ver, que, oye, es que necesitamos contigo, te dejamos el dinero, claro que no, es directamente ahí con ella quien quiere y guste apoyarla. Así es que, vamos a finalizar esto, esperemos vernos próximamente, Elizabeth, para la gente que quiera saber algo más de Elizabeth, tus preguntas, Elizabeth, si nos dan la oportunidad de volver a regresar aquí contigo y, 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 y que nos pongan aquí, nos escriban sus preguntas, que ustedes les gustaría saber, este, y con gusto, este, nos echamos la vuelta atrás con, con Jesús y con Elizabeth. Sí, está bien. ¿Cómo es? Sí, sí, nomás me dicen dónde porque le digo que la casa de mi mamá, pues ella es muy, es muy especial. Sí. Vas a ver, no, que con esta, a ver si Dios quiere una persona que quiera para, este, que te dé un campito donde, donde, donde pueda vivir y aparte. A mí les gusta también. Ahí estamos, bien, ahora es el Chiralagas, el video de la comedia. Si gustas saber más preguntas, si gustas saber más cosas, aquí con nosotros, escriben en los comentarios, escriben en los comentarios, nos vemos para la próxima. Chao. Chao. Mire, aquí por fin vamos a conocer a la mamá de Juanito, mira. Hola. Mucha, señora, me tiene que regalar una entrevista, mucha gente quiere conocer a usted. ¿A mí? Sí. Ok. ¿Y quiere? Sí. Ahí está, ya la mamá de Juanito nos va a hacer una, una entrevista para, para este, para que ustedes sepan todo lo que quieren saber de ella, y aquí abajo punto. con los comentarios, ¿sí o no señor? ahí está, ya dijo cambio y fuera